El corazón, de ondas de lluvia, hace vacío, la vida es que te quede que te llamo. Podriste aprender, mi campeón, que no sentías nada por mí. Que no muestra nunca tu algo especial, la vida cambia y todo viene en vida. Tu aventura fui para ti, fácilmente me descalí, otra forma por ti que me pasé. Ahora no sé, no sé qué será de ti, ondas de lluvia, hace vacío, la gripa es que viene del corazón. Ondas de lluvia, hace el rocío, la gripa es que nunca, porque ya no hay amor. Quisiera saber, saber por qué se escapó, en mis besos, toda la felicidad. Toda la máquina cubriendo un culo, no dejó, ella se desapareció, no le importó que yo siquiera me voy, y me besó la vida, hablando de amor, y por su mente, eso que no pasó, y por tu culpa yo siquiera. J se lluvia, no es el rocío Lágrimas se vienen del corazón J se lluvia, no es el rocío Lágrimas se brota porque ya no hay amor Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llenó Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llenó Me fui quedando sin respiración Sin destinación Muchos me quises antes El mundo me quedó antes Ya no quiero vivir sin ti para que existí Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llenó Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llenó 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 Otoño gris que con el frío llenó